¿Me das permiso ya, Rosa? El iPad de Amelia, que estamos ya en silencio. No te oyes, yo creo. Bueno, si no me oyes estar hablando por teléfono. Empezamos entonces. Pues buenas tardes. Lo primero, como siempre, un placer volvernos a encontrar. Y en este caso tenemos con nosotros a Juan Carlos Talavera, que ya es otro profesor emérito y honorario de la UMER, pero que además de eso es muchas más cosas. Seguro que muchas de vosotras y algunos de vosotros lo hemos visto en otras actividades distintas a las de la UMER. En el teatro, sobre todo, o en televisión. Pero Juan Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Y es también licenciado en Geografía e Historia por la UNED. trabajó incluso durante bastantes años en un bufete de abogados. Y mientras tanto, pues ha ido también formándose como actor y ha trabajado en el Centro Dramático Nacional, en la Compañía de Teatro Clásico y el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. Ha intervenido en multitud de zarzuelas. Una noche, por ejemplo, en La Zarzuela, la analogía de piezas de diferentes obras. El carro de la muerte. En el musical El diluvio que viene. Ha actuado en multitud también de obras de teatro, como Misericordia de Galdós, obras de Lope de Vega, de Calderón, de Aristófanes. Incluso fue presentador de los premios Max. Incluso no tendría por qué serlo, porque se lo puede hacer eso más y mejor. Digo que en 2015 presentó los premios Max de teatro. Ha trabajado en Águila Roja, en Mar del Plástico, en Aida, etc. En la HUMER, yo creo que ya desde 2011-2012, nos ha dado unas cuantas conferencias, muchas relacionadas con el teatro. La primera era sobre el teatro en el primer tercio del siglo XX. Después nos habló sobre el teatro musical español. Está recogida su conferencia en el número 75. Luego también a Telón Abierto, que fue la última, donde nos abrió los ojos a nuevos autores y a unas nuevas formas teatrales que conocíamos poco, al menos yo. También está recogido en el cuaderno número 112. Y ahora nos habla de Galdós. Es la tercera conferencia que tenemos de Galdós, a propósito de su centenario. Y tuvimos una sobre su biografía, otra centrada más en el cine y en televisión, y ahora en el teatro con Juan Carlos, que es siempre un placer y una sorpresa, en muchos casos, escucharle y aprender de lo que nos cuenta. Juan Carlos, otra vez gracias, mil gracias, y cuando quieras, tuya es la palabra. No te oímos, Juan Carlos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Que decía que gracias Fidel, Rosa y demás concurrencia de la UMER por aceptarme una vez más, estar aquí en este foro privilegiado. Y bueno, pues saludo estas nuevas tecnologías de la comunicación que hacen posible este encuentro. Se demuestra que la ciencia y la técnica, cuando se supera el uso supersticioso de la adoración del medio y se identifica con un buen fin, como es poder reunirnos hoy, pues representa lo mejor de la civilización. En el cuaderno número 19, 119 de la UMER, de Feliciano, que creo que nos acompaña también aquí esta tarde, antes lo he visto, y que es quien suele pasarme casi siempre los trastos de matar para torear en estas plazas, y que corresponde a la conferencia que él dio aquí, sobre Galdós, hace ya más de un año, escribió que tal vez viniera yo a esta tribuna a hablar de su teatro. La verdad es que cuando uno se ve emplazado en la letra impresa parece adquirir una especie de obligación inexcusable, y como parafraseando aquella famosa referencia jurídico-teatral de no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, aquí estoy porque no quiero convertirme de ningún modo en un convidado de piedra. Así bien, hablemos de Galdós y del teatro. El 15 de marzo de 1892 se estrenó Realidad. Es el primer estreno teatral de una obra de Galdós. El título pudiera resultar paradójico o irónico si tenemos en cuenta que los personajes principales del drama en ocasiones no saben si lo que están viviendo es real o una ensoñación. Este recurso lo utiliza Galdós bastante en sus novelas, que además es autor de una serie de cuentos fantásticos donde lo sobrenatural circula con bastante normalidad. Ninguna de estas circunstancias, sin embargo, impiden que nuestro escritor sea el paradigma de la escritura realista en nuestro país. Ese estreno de Realidad fue una apuesta personal de Emilio Mario, un actor, director y empresario teatral impulsor de la renovación de la escena española mediante la introducción de lo que llamó el realismo escénico. Emilio Mario regentaba desde su inauguración en 1874 el Teatro de la Comedia, que es donde tuvo lugar el estreno. Esa noche acudieron al teatro, entre otros, Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo y Emilia Pardo Bazán, que acudiría muchas más veces a ver las evoluciones de la protagonista de la función, cuya peripecia escénica tenía bastantes paralelismos con algunos sucesos de su biografía y de su propia relación con Benito Pérez Caldós. En el papel principal de aquella función, Augusta Cisneros, estaba una joven actriz intuitiva y heterodoxa llamada Marcar Época, María Guerrero, que había nacido en Madrid en abril de 1867 y estaba, por lo tanto, a punto de cumplir los 25 añitos. El nombre de María Guerrero y el de Emilio Mario están estrechamente ligados a la carrera teatral como autor de Benito Pérez Caldós. La obra, realidad, es la historia de un adulterio entre una dama de la burguesía acomodada y un aristócrata crácula y empobrecido al que ayuda en sus angustias económicas una mujer simpaticona y casquibana con algo de prostituta, por cuya casa pasan ilustres varones de la alta sociedad a pasar ratos de disipación y de diversión ajena a las normas sociales de conveniencia. Esa relación adúltera entre la burguesa acomodada y el aristócrata crácula alimenta el chismorreo en los ambientes sociales que frecuentan, desde donde llega al conocimiento del marido, que contra todo pronóstico no se lanza la venganza calderoniana. Muy al contrario, con un valor moral algo ambivalente, lo que hace es buscar el sosiego, la paz ética y el perdón. Es chocante por novedoso, o así debió resultarle, al público el hecho de ver de manera diáfana un adulterio que no acaba en una orgía de sangre y que incluye además, otra nota, el aprecio mutuo que se confiesan los dos hombres que forman dos de los vértices del triángulo amoroso. La obra fue un éxito, al menos de público, se representó 22 veces en Madrid y luego fue de gira por las principales ciudades españolas. De crítica no tanto, hubo división de opiniones. Quienes se posicionaron en contra criticaron tanto la falta de acción como la interpretación de los actores, sobre todo de María Guerrero, a quien consideraban demasiado joven para un papel con tanta enjulia. Otra actriz más joven, Concepción Morel, con quien el ya maduro Galdós tuvo una relación sentimental, hizo el breve papel de Clotilde. Parece ser que con más pena que gloria por sus limitadas capacidades actorales, lo que no le había impedido, sin embargo, aspirar a querer hacer el papel principal. Esa falta de acción que la crítica señaló en La Función tiene que ver con que lo que hizo Galdós fue escribir un drama psicológico. El conflicto está dentro de los personajes. La acción es interior. Y esto era novedoso. Novedoso en un teatro donde predominan, por un lado, la declamación romántica, grandilocuente y artificiosa del melodrama, y por otro, desde hacía unos años, un teatro breve y castigo con trozos cantados de ambiente popular, sesgo cómico y final feliz que pronto se conocería como género chico. Una de las fórmulas del teatro musical del que tuvimos en otro tiempo ocasión de hablar aquí. Los actores, por su parte, se enfrentaban a una nueva forma de interpretar. Ese drama psicológico era ajeno a su costumbre. Era un reto consistente en buscar dentro de sí la verdad de las emociones. Se trataba, por lo tanto, de un teatro nuevo que ya en otros lugares de Europa se había asentado, pero que en España empezaba a introducir un renovador de la escena como era el recién estrenado Pérez Galdós. Todo esto alguien lo supo ver. En el periódico El Día, el periodista y político liberal Julio Burel, que años después le intentaría hacer un homenaje al propio Galdós, escribía esto a la mañana siguiente del estreno. No hubo anoche en el teatro de la comedia representación teatral, sino verdadero alumbramiento. Algo muy grande nació a la vida del arte, la dramática nueva hecha de nuestros combates interiores, de nuestras caídas en el arroyo, de esa sangrienta realidad mezcla de grandezas espirituales y de reales impurezas que todos llevamos debajo de nuestra levita inglesa y de nuestro sombrero de copa. Este Julio Burel pasa por ser la persona real que inspira el personaje del ministro en Luces de Bohemia de Valleclán, estrenada en 1920. Menéndez Pelayo, con quien Galdós mantenía una amistosa relación, en su Historia de los heterodoxos españoles, publicada entre 1880 y 1882, ya le había señalado al joven Galdós por aquel entonces como uno de los claros enemigos del catolicismo en esta España que había de ser martillo de herejes. Eso, sin embargo, no impidió el sintero elogio que el mismo Menéndez Pelayo le hizo contestando al discurso de ingreso en la Real Academia de Galdós en 1897. Ni esto segundo fue obstáculo para que las fuerzas reaccionarias propusieran a Menéndez Pelayo como propuesta alternativa en 1912 para reventar la candidatura de Galdós al premio Nobel. Pues este mismo, Marcelino Menéndez Pelayo con este significado ambivalente con respecto de Benito Pérez Galdós, según noticia que nos da Clarín, el día del estreno de realidad exclamó este es nuestro Ibsen, así le queremos. Y la comparación no es baladí porque el noruego Henrik Ibsen junto con el sueco Strindberg, el ruso Chekhov, el belga Metterling y el polaco Hoffman son los creadores del drama realista y o simbolista que imperan la escena europea desde la década de 1860 y al que Galdós con su obra incorpora al teatro de nuestro país. La muy representada obra de Ibsen, Casa de Muñecas, estrenada en 1879, también tiene una protagonista femenina. Cuando el abogado Helmer descubre que su mujer había falsificado unos documentos y que eso podía desprestigiarle socialmente e impedir su ascenso profesional, la condena sin remisión y sin importarle que lo hubiera hecho para obtener medios económicos contra afrontar la cura de una grave enfermedad que él mismo había padecido. Cuando él por las peripecias de la acción dramática recupera los documentos falsificados por su mujer y el peligro queda conjurado, revierte la condena, la perdona. Pero es ahora ella la que no soporta la cobardía moral de su marido y se marcha dando un portazo. El portazo de Nora en la obra de Ibsen es uno de los gestos emblemáticos de la historia del teatro universal, todo un símbolo de la repelión y de la afirmación femeninas. La obra de Galdós está repleta de hijas literarias de Nora y desde luego su teatro. Abundan las mujeres protagonistas que reafirman su condición y defienden su dignidad y su libertad como aspiración propia, sí, pero también como un símbolo de la necesidad de regeneración de una sociedad cuyo atraso se expresa nítidamente en la opresión femenina. Así, Augusta en la obra Realidad se autoafirma en su relación amorosa libre frente al aburrimiento cotidiano de la buena sociedad pero otras ejecutan distintos actos emancipadores y las obras llevan a menudo el nombre de esas de sus heroínas Sor Simona Bárbara Mariucha En La loca de la casa obra de Galdós la protagonista Victoria acaba poniendo firmes a su rudo insensible marido del que consigue algo que es el objetivo de ella durante la función arrancarle concesiones económicas a favor de una serie de familiares necesitados ella Victoria se conoce al dedillo los libros de contabilidad y los registros económicos del negocio familiar porque ella misma lo lleva y es que las mujeres de Galdós son iguales en capacidad y preparación a sus maridos y a los demás varones circundantes esto es relevante las mujeres de Galdós tienen opiniones y las dicen están implicadas en la vida social y económica mientras que las de Ibsen aparecen como un complemento lúdico de los varones a Nora la del portazo durante la función la llaman ardillita pajarito definitivamente las hijas galdosianas de Nora han superado a la generación de su madre probablemente no sea ajeno a esta visión del papel femenino ni las ideas en boga del grausismo que están en la formación de nuestro autor y que destacan lo indispensable que en el avance social cumple la educación de las mujeres como los escritos de una periodista y escritora Concepción Jimeno de Flaquer que es pionera en las posiciones del feminismo en España autora de obras como La mujer española de 1877 o El problema feminista y seguramente tampoco algunos escritos de Concepción Arenal señaladamente La mujer del porvenir en la que Concepción Arenal critica las teorías que defienden la inferioridad de las mujeres basadas en razones biológicas como hemos visto Galdós nació para el teatro en 1892 casi frisando la edad de nuestro dramaturgo los 50 años como diría su amado Cervantes pero había llegado a Madrid justamente 30 años antes y según confiesa su afición al teatro es temprana cosa nada rara pues todo escritor que se apreciara en nuestro país casi desde los tiempos de Lope ha de querer ser escritor de teatro pues el teatro es timbre de éxito es timbre de éxito el camino hacia la fama y hacia el dinero si es que ese éxito se alcanza así lo dice en una famosa cita de su libro de escuetos recuerdos publicado en 1916 y que él tituló memorias de un desmemoriado esta famosa cita que se suele reproducir cuando se habla del teatro de Galdós dice lo siguiente con la ironía que a él le caracteriza mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático y si mis días se me iban a enflanear por las calles invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias todo muchacho despabilado nacido en territorio español es dramaturgo antes que otra cosa más práctica y verdadera y no solo eso sino que Galdós fue crítico de teatro ocupación intelectual no muy antigua inventada por así decir en nuestro país unas décadas antes por Mariano José de Larra en el periódico La Nación Galdós estudió crítica teatral a partir de 1868 mucho antes de que empezara a estrenar teatro y en esa crítica teatral abogaba por un teatro de buena ejecución técnica en decorados y ambientación y con interpretaciones verosímiles anticipando de esta manera el gusto que después intentaría imprimir al suyo en ese mismo periódico hizo crítica literaria en general y es ahí donde señaló y por lo que se refiere a nuestro asunto al teatro que consideraba a don Ramón de la Cruz el único poeta verdaderamente nacional del siglo XVIII en la revista de España unos pocos años después publicó una serie de ensayos sobre don Ramón de la Cruz y su época esta afición a este autor dramático de la centuria anterior a la suya se nota bastante en la ironía y minuciosidad descriptiva de sus ambientes de sus personajes y de las costumbres que atraviesan desde luego sus novelas pero también algunos paisajes muy jugosos de sus obras de teatro hay que tener en cuenta que el teatro era en tiempos de Galdós el principal entretenimiento público una manifestación colectiva más o menos artística que encontraba numerosos lugares donde casi se improvisaba desde un café donde se adaptaba un pequeño tablado hasta representaciones en casas particulares de la aristocracia o de la burguesía más ilustradas o en humildes casas de menestrales y funcionarios donde había entrado donde se había conseguido colocar el veneno del teatro en el relato la comedia casera de mesoneros romanos incluido en sus escenas y tipos matritenses publicada en 1851 da razón cumplida de este ambiente teatral y de esta gran afición social pero es que además de eso la época de Galdós es la que lo teatral lo impregna todo impregna otra serie de celebraciones colectivas desde los desfiles militares a las profesiones religiosas desde los fastos de la realeza no sé la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes en 1878 hasta las corridas de toros que adquieren por ese tiempo toda la liga teatral con que después las hemos conocido y que por cierto Galdós detestaba la vida de Galdós es también la de los tiempos de la construcción e inauguración de los grandes teatros de la burguesía esos recintos con trazado de herradura o semicirculares que incorporaban ese invento revolucionario consistente en colocar asientos en el patio principal invento conocido como patio de butacas o platea que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que se pudiera colocar y donde la grande y la pequeña burguesía y las clases medias más o menos acomodadas acudían a pasar la tarde para ver dramas melodramas óperas o zarzuelas y sobre todo para verse entre ellos y es que como dice el profesor Jesús Rubio historiador del teatro profesor de la Universidad de Zaragoza el espectáculo se estaba trasladando a la sala y acudir al teatro era colocarse en un escaparate social en muchos pasajes de las novelas de Galdós se puede ver este ambiente de la importancia social del teatro como acto social de la importancia del teatro como acto social pero donde hay una pormenarizada y riquísima descripción de esto es en la en la regenta de Clarín así en 1849 se estaba inaugurando la remodelación del teatro del príncipe que a partir de este momento comenzó a conocerse como teatro español y que tiene la configuración con que hoy lo conocemos en noviembre de 1850 con la ópera La favorita de Donizetti se inauguraba el teatro real en el mismo emplazamiento donde había estado antes el viejo teatro de los Caños del Peral y que habría de ser destinado a teatro de ópera en 1856 se inauguraba el teatro de la zarzuela por una iniciativa de una sociedad mercantil compuesta por una serie de músicos capitaneados por Francisco Barbieri para que fuera ese teatro el lugar donde asentar la ópera nacional que es así como él llamaba a la zarzuela en 1873 se inauguraba el teatro Apolo en la calle de Alcalá llamado desde muy pronto a ser la catedral del género chico porque es allí donde se estrenaron las principales piezas las más famosas y que han subsistido de este género y que estuvo en funcionamiento hasta 1929 en 1875 fruto de la iniciativa privada se inauguraba el teatro de la comedia en 1880 se abría el teatro Lara que lleva ese nombre cogiendo el apellido del empresario que lo construyó Candido Lara y en fin en 1885 se inauguraba el teatro de la princesa hoy conocido como María Guerrero porque ella hizo en ese teatro la mayor parte de su carrera y lo acabó adquiriendo junto a su marido también actor y empresario de teatro Fernando Díaz de Mendoza había más el teatro Maravillas inaugurado en 1887 que hoy sigue existiendo en la calle de Manuela Malasaña el teatro Novedades que estaba en la calle Toledo el teatro Variedades que estaba no muy lejos en la calle de la Marlalena el teatro Eslava que a su manera sigue existiendo ahora como sala de fiestas y algunos despontables que se ponían durante un tiempo sobre todo claro verano y después se retiraban el más conocido de ellos fue el que se llamó como teatro Felipe debido a el empresario Felipe Ducazcal que lo levantó y que fue donde siguieron cientos de representaciones de una revista musical de éxito y actualidad que se llamó La Gran Vía en 1888 y ya entrando en el siglo XX y emparentados con un nuevo entretenimiento popular con el cine con el cinematógrafo se levantaron el teatro Infante Isabel el teatro Reina Victoria o el teatro Martín desaparecido hace no muchos años y que es obra de Teodoro Anasagasti este este arquitecto vizcaíno autor en Madrid de diversas joyas y entre ellas en lo que hace al asunto del teatro de esa de esa joya del Art Deco situada al final de la calle Embajadores que es el teatro Cine Pavón que fue inaugurado cinco años después de la muerte de Benito Pérez Galdós de todos estos espacios hay dos que están estrechamente relacionados con la obra de Galdós el teatro de la comedia y el teatro español en el teatro de la comedia estrenó como hemos dicho antes en realidad La loca de la casa la de San Quintín o Doña Perfecta y el teatro español fue escenario nunca mejor dicho para Electra para Casandra o para Celia en los infiernos casi todos los estrenos de Galdós se hicieron en Madrid a excepción de dos a excepción de Mariucha que fue en Barcelona en 1903 y de Zaragoza la pieza teatral basada en el episodio nacional homónimo de Galdós que se estrenó no se lo van ustedes a creer en Zaragoza y la mayoría de todos estos teatros son teatros privados y las compañías son empresas de teatro que actúan libremente en el mercado es verdad que siguen manteniendo una estructura jerárquica procedente de los gremios de oficios artesanos de los cuales derivan las compañías de teatro desde la segunda mitad del siglo XVI así en esa estructura jerárquica encontramos al primer actor a la primera actriz al Barba que es el actor veterano las partes de por medio que son los que hacen pequeños papeles o los meritorios que son los que se incorporan como jóvenes aprendices pero empezaba en tiempos de Galdós a imponerse un criterio revolucionario en la forma de hacer los repartos que es actuar por idoneidad y no por jerarquía esto a ustedes les puede parecer muy común ahora pero les aseguro que entonces se convirtió en una novedad revolucionaria consistía en que si la protagonista tenía 20 años no la interpretase la primera actriz que se estaba acercando a los 55 o al revés que si la meritoria la actriz meritoria tenía 16 o 17 años no interpretase a la abuela porque el papel de la abuela tuviese solamente tres frases esta vocación de verosimilitud lógicamente abre las puertas al realismo al realismo que Galdós traerá y se debe buenamente al trabajo y al impulso del que ya hemos mencionado antes ese actor y empresario llamado Emilio Mario Galdós escribió 26 piezas teatrales 24 obras principales dramas comedias tragicomedias y dos menores lo que se llamó un cuento dramático quien mal hace bien no espere y una fábula teatral la razón de la sin razón evocando a Cervantes que él subtituló fábula teatral absolutamente de verosimilitud de todas esas piezas estrenó 22 en vida la mayoría con éxito y con dos sonoros fracasos concretamente Los condenados y Alma en vida siete de ellas son adaptaciones o como él decía arreglos de novelas del mismo título Realidad La loca de la casa El abuelo Casandra Gerona Zaragoza estas dos correspondientes de los episodios homónimos y Doña Perfecta y es que en Galdós hay una relevante implicación novela-teatro se dice que sus novelas son muy teatrales y que su teatro es muy narrativo esto se le ha señalado como defecto y hay que decir que este solapamiento creador o este solapamiento entre géneros él lo sabía lo sabía y le importaba muy poco a Clarín le confesaba en una carta eso de que los dramas parezcan novelas me tiene a mí sin cuidado si la obra tiene interés si los caracteres son humanos si el diálogo es sincero y propio denle el nombre que quieran porque lo importante es el fin didáctico compartido tanto por novela como por el teatro la regeneración y modernización social y política de nuestro país Galdós cree en el fin educativo que Moratín cuyo teatro y época también fue objeto de su estudio había formulado décadas antes con su teatro pero esa finalidad de regeneración y modernización requiere de una renovación estética es decir de una renovación del lenguaje de las temáticas de la escenografía y sobre todo de los personajes que habrían de ser matizados con sus contradicciones prestando sobre todo atención a sus sentimientos y a las razones profundas de su comportamiento en definitiva se trataba de traer el realismo ya conquistado para la novela ahora al teatro propósito no nada fácil porque la industria editorial la que publica las novelas es más dúctil que la teatral le acaba de hacer más experimentos a menor riesgo disminuyendo por ejemplo el número de ejemplares a la espera de la respuesta de los lectores mientras que la industria teatral es una oferta de consumo colectivo simultánea de costoso aparato y las inercias de los gustos están mucho más pronunciadas esto lo reconoce Galdós en sus escritos de crítica teatrales dice en el libro se le habla al individuo al lector aislado y solitario se le dice lo que se quiere y el lector lo acepta o no en el teatro se habla a la muchedumbre cuyo nivel medio no es muy alto ni las sociedades más ilustradas no cabe desvincular esto de que decidiera escribir para los escenarios ya en una edad madera unos escenarios dominados hasta entonces por el melodrama neorromántico donde esperaban autores como Eugenio Segués o Leopoldo Cano o José Feliu y Codina este José Feliu y Codina es autor de un melodrama titulado La Dolores que habla de una chica de Calatayud un poquito ligera de cascos que incluye una famosa jota que seguramente todos ustedes tienen ahora mismo en la cabeza y que decía aquello de si vas a Calatayud pregunta por la Dolores ese personaje nace de la pluma de José Feliu y Codina en 1892 y sobre todo la máxima figura representante del melodrama neorromántico es José Echegaray este ilustre matemático en quien Galdós veía que estaba la semilla de la posible regeneración que del teatro empobrecido estaba necesitando lo dice así describiendo qué es lo que necesita el teatro y quién podía hacerlo dice Galdós tengo la certidumbre de que hoy por hoy existe en el ánimo del público español una irresistible tendencia a prenderse de la naturalidad de las representaciones sencillas y verdaderas de la vida humana es preciso que un autor de grandes alientos rompa la marcha y acometa con recursos de primer orden esta gran reforma Echegaray que posee la capacidad más vasta que es posible imaginar es el llamado a marcar este cambio esa idea de la necesidad de la renovación teatral habita en el fondo de las preocupaciones de nuestro autor desde siempre pero donde aparece con más colorido más colorido que en sus críticas es en las novelas en algunos pasajes irónicos en los que habla de teatro el doctor Centeno etcétera pero yo he destacado este de la fontana de oro en la que refiriéndose al lejano teatro de la tercera década del siglo XX que es donde sucede la acción de la fontana de oro durante el trianio liberal 1821 y que estaba por aquel entonces dominado por el drama neoclásico el narrador de la fontana de oro haciendo guiños al presente en que es escrito el texto que es 1871 cuando Galdós escribe crítica teatral dice lo siguiente el pueblo alimentador de los teatros no comprendía el alto de tirambo de griegos y romanos y al mismo tiempo ningún poeta acertaba a poner héroes españoles en la escena aquella restauración clásica fue fecunda porque produjo a Moratín hijo pero el drama la fábula patética que retrata las grandes conmociones del alma y pinta los más visibles caracteres de la sociedad no existía entonces demuestra al dos un asentado conocimiento en perspectiva de la evolución de la literatura dramática propugna don Benito un teatro realista entonces el teatro realista es el que marca el paso del artificioso y retórico verso romántico a la prosa y al habla natural el teatro realista es en el que cuando se encienden las luces ya sean de gas a mediados del siglo XIX ya sean eléctricas en el arranque del siglo XX lo que se ve no son ojivas de palacios de palacios góticos ni las almenas de castillos medievales pintados en los telones de fondo y en los bastidores no lo que se ve es el interior de una casa burguesa o de clase media con muebles parecidos a los que los espectadores tienen en la suya es la primera vez en la historia del teatro en que los espectadores se ven reflejados en el espacio que hay recogido en la escena el teatro realista es un teatro donde impera el sentimiento ese es el verdadero argumento de las funciones la angustia de los personajes su hastío el amor el dolor la felicidad la frustración es un teatro de personajes reconocibles donde la individualidad de cada personaje se mueve dentro de un marco social perfectamente definido y esa individualidad es natural es decir es deliberadamente incompleta a veces indefinida llena de contradicciones contradicciones que llevan a los personajes a tener a menudo comportamientos imprevisibles abundan en el teatro de Galdós los monólogos interiores los soliloquios y los apartes los personajes de Galdós cuentan a los espectadores todo lo que les pasa esto hoy en día la crítica teatral desde hace bastante tiempo suele señalarlo como un vestigio de arqueología teatral de falta de habilidad teatral tiene dos explicaciones una la que ya hemos hablado la vinculación entre novela y teatro la contaminación narrativa que experimenta su teatro pero hay otro y es una actitud deliberada del autor la conciencia suya sobre lo novedoso de su apuesta que requiere de los espectadores un aprendizaje gradual es decir Galdós que trae esta apuesta novedosa desconfía de que los espectadores estén atentos a lo que no se dice es una servidumbre que genera una tensión entre el gusto del público y la libertad creativa él lo define así el éxito es la preocupación ineludible del autor tal escena que en conciencia cree acertada parece la expuesta a producir el fracaso teme emplear recursos de éxito seguro y que le repugnan por su índole vulgar pero como tales recursos pueden traer el éxito se inclina a transigir con ellos junto a este realismo buscado por Galdós el simbolismo se califica también a Galdós como autor simbolista de teatro aceptémoslo a condición de que su simbolismo no haya de responder al del manifiesto simbolista de Jean Movera y aceptémoslo con tal de que no se confunda el suyo con el simbolismo modernista que desde luego él no cultivó y que rechazó expresamente aceptemos pues su simbolismo en el sentido de considerar a sus personajes y las relaciones entre ellos como la representación metafórica de una estructura social y política el ensueño de Galdós no es estético es regeneracionista sus figuraciones son políticas y entre ellas las más acabadas son las constituidas como hemos visto al comienzo por sus personajes femininos un ejemplo de simbolismo así entendido les voy a poner a ustedes de su gran fracaso alma y vida la duquesa Laura habla como si hablase España la patria de liberarse de las estructuras oligárquicas y caciquiles que la están asolando y dice Laura y donde está mi reino que nombre tiene no me lo digáis se llama el dolor ese es mi reino y mi patria el desconsuelo sin fin dadme la salud aunque para ello sea preciso quitarme mis coronas y arrebatarme todas mis jurisdicciones privilegios y señorías Palma y Vida se estrenó en el teatro español en abril de 1902 el informe oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España urgencia y modo de cambiarla fue presentado en el Ateneo de Margui por Joaquín Costa en 1901 el teatro el teatro de Galdós responde bien al anhelo con que es con con el que con este lúcido desparpajo lo reclamaba Emilia Pardo Bazán tan cara a la obra y a la vida de Galdós en una carta que escribía ella en mayo de 1883 en el que deseaba que algunos de nuestros ingenios dramáticos se dejasen de astros globos soles mundos átomos conchas olas y perlas y escribiesen un drama objetivo real donde el héroe no anduviese siempre a caballo del claveño del honor y la conciencia y fuese un hombre de nuestro siglo y hablase él y los restantes personajes como tal como hemos dicho Galdós inicia su carrera de autor dramático cuando está a punto de alcanzar la sexta década de su vida y es una ocupación en la que se mantiene hasta el final de sus días Antón Caballero su obra póstuma fue refundida por los hermanos Álvarez Pintero y fue estrenada en diciembre de 1921 es por lo tanto un escritor maduro que ya ha escrito el grueso de sus llamadas novelas contemporáneas durante las décadas de 1870 y 1880 o llamemos a las décadas de 1870 por ser acordes a la clasificación que la crítica literaria suele hacer como las novelas de tesis y que son las que mejor identifican a nuestro autor con la etiqueta de narrador realista las novelas contemporáneas durante la década de 1890 lo que escribe Galdós son esas novelas tocadas de un cierto aire espiritualista donde unos personajes más apegados a alguna suerte de perfección o salvador moral buscan un destino de libertad y de perfección Ángel Guerra Nazarín Misericordia estas novelas son escritas o presentadas paralelamente al inicio de su obra dramática en esta última década de siglo de 1890 es en la que empieza a estrenar su teatro y por entonces ya ha escrito las dos primeras series de sus episodios nacionales y es entre 1898 y 1900 coincidiendo con cierto silencio teatral por parte de nuestro autor cuando redactará la tercera serie de sus episodios nacionales entrando en el siglo XX nos encontramos que nuestro dramaturgo es más político que el de finales del siglo XIX y su obra dramática durante el siglo XX es coetánea de la elaboración de la cuarta y quinta serie de sus episodios nacionales en las cuales se muestra más novelista que historiador es en este tiempo y en estas en estas cuarta y quinta serie donde cobran importancia los hechos cotidianos y las pequeñas historias de los personajes ajenas a todo heroísmo y en la que nuestro autor habla de un tiempo que él mismo ya conoció personalmente puesto que se extiende desde el declive paulatino narrado Isabel II la revolución de 1858 la guerra de Marruecos etc. hasta final de la inacabada quinta serie la restauración borbónica más o menos la vida de la ilusión este es el marco de su obra dramática en el conjunto de su obra literaria general es decir es paralela a las novelas espiritualistas y paralela a la cuarta y quinta serie de sus episodios nacionales en su teatro se reconocen todos los elementos que fluyan por su obra narrativa y componen sus motivaciones la vocación regeneracionista la lucha contra el atraso de las costumbres y el atraso socioeconómico la defensa de la libertad de los individuos y cabe afirmar que su obra dramática es una manifestación derivada de su obra narrativa pero si hemos de buscar algunas líneas de evolución tanto en un género como en otro cabe apreciar una cierta simetría inversa entre ellos en el narrativo Galdó se desplaza de lo social a lo individual en lo teatral lo hace al revés de lo individual a lo social y más allá a lo claramente político Fortunata es una mujer cuyo comportamiento está asfixiado por las condiciones de su tiempo y su clase social de las novelas contemporáneas pero Santiago Ibero es un hombre que se marcha a Francia en busca de la libertad y de la prosperidad junto con su pareja personaje que hace esto en la de los tristes destinos que es el episodio último de la serie cuarta de sus episodios nacionales si no me estoy equivocando mientras que en lo teatral Augusta de quien hemos hablado al principio se revela contra la anodina vina vida burguesa que tiene en su casa con su marido mientras que Electra y Casandra que son personajes ya del teatro del siglo XX en el ropaje significativo que su propio nombre les otorga evocan una idea son la imagen abstracta de la rebelión contra la iglesia imperante el 30 de enero de 1901 se estenó en el teatro español Electra este hecho es uno de los acontecimientos más notables de la historia de nuestro teatro por lo que de repercusión social tuvo Electra es la joven hija de una mujer de vida descarriada y de padre desconocido que vivía los últimos tiempos de su vida y muere en un convento y esta Electra esta niña huérfana es acogida a la muerte de su madre por su tía y su esposo unos turbeses acomodados se enamora de Máximo un científico liberal viudo que tiene dos niños y que vive al lado el jesuita Pantoja amigo de la familia acude allí a la casa se entera de esa relación y está dispuesto a impedir a toda costa que sea posible su oposición no solo está en impedir la contaminación de la niña de las ideas disolutas de un liberal sino también porque consideran que la joven puede ser de su propiedad dado que pudiera ser su hija pues en su día Pantoja había sido amante de la madre de Electra y ahora para expiar su remordimiento su mala conciencia y sus culpas maquina una manera para enterrar a la joven en un convento para ello no duda en decirle a la muchacha que su amado es hijo de su misma madre y por lo tanto su proyectado matrimonio ya es imposible porque son hermanos en escena la lucha entre la tutela eclesiástica y la libertad civil entre el oscurantismo y la razón la joven Electra gana escapa de esas oscuridades y otorga a luz a una sociedad de la misma manera que en esos tiempos lo estaba haciendo la electricidad cuya conquista técnica evoca su nombre y que es además la investigación científica en la que anda enredado su amado máximo hay que relacionar Electra con lo que en la época se conoció un asunto social de cierta relevancia porque se lo dio mucho la prensa en lo que se conoció como el caso Cubao esto es un hecho real que inspira la obra de Galdós una rica heredera de 22 añitos Adelaida Ubao persuadida por un jesuita escapa de su casa para entrar en el convento de las esclavas del corazón de Jesús de donde la logró sacar su madre tras un largo camino judicial y gracias a una sentencia del Tribunal Supremo aduciendo que la captación de la muchacha por las monjas se había hecho en razón de la fortuna que ella había heredado de su padre fallecido hay que hay que saber que en 1900 1901 el el tierno código civil que había entrado en vigor en 1889 establecía la mayoría de edad en los 21 años pero si eras mujer no podías salir de casa sin permiso de tu padre hasta los 25 salvo que fueses a meterte monja luego en principio el acto de la joven había sido había sido legal abandonando la casa de su padre con ese alto propósito espiritual en fin la dimensión del asunto se incrementa si pensamos además que los abogados de la familia por un lado y del convento y la niña por otro eran respectivamente el republicano Nicolás Salmerón y el político conservador Antonio Maura la polémica acompañó la exhibición de la obra y aumentó su éxito en el teatro español superó las 100 representaciones algo muy poco común viajó por los teatros de España los partidarios y detractores protagonizaban algaradas y enfrentamientos a la puerta del teatro y dentro en los primeros los partidarios según noticias de las funciones en Bilbao y en León algunos se lanzaron incluso en demostración del apoyo a la causa anticlerical a cantar la marsellesa o el himno del riego el himno del riego el teatro Pérez Galdós de las Palmas lleva su nombre desde su puesta en escena se representó también en Francia en Amiens en Lyon en Marsella y por supuesto en París en el teatro de la puerta de San Martín donde se estrenó en 1904 se hicieron 185 representaciones también se pudo ver en Roma Manila Caracas Lima o Buenos Aires dejando aparte sus virtudes teatrales lo cierto es que la memoria del estreno de esta función incide más en su significación política que en su valor literario el nombre de Electra llegó incluso a dar título a una revista para difundir las nuevas ideas de progreso impulsada por jóvenes escritores llamados a tener un gran recorrido Vallintrán Maectu Baroja Los Machado e incluso se puso de moda ponerle el nombre a las niñas ponerle el nombre de Electra a las niñas que nacían eso sí en el seno de familias liberales o de familias progresistas el sentido de esta obra la sintetiza Galdós en una entrevista publicada en el diario de las palmas el 7 de febrero de 1901 poco días después del estreno en Electra puede decirse que he condensado la obra de toda mi vida mi amor a la verdad mi lucha constante contra la superstición y el fanatismo y la necesidad de que olvidando nuestro desgraciado país las rutinas convencionalismos y mentiras que nos deshonran y envilecen ante el mundo civilizado pueda realizarse la transformación de una España nueva que apoyada en la ciencia y la justicia pueda resistir las violencias de la fuerza bruta y las sugestiones insidiosas y malvadas sobre las conciencias pero esto no había acabado aquí la lucha contra la omnipresencia social del clero lo que Daldros llamaba la petrificación teocrática tuvo una continuidad rotunda con Casandra estrenada en febrero de 1910 en el teatro español hay una novela previa de 1905 y entre la novela y el teatro en esos cinco años estamos en el reinado de Alfonso XIII España es un país más bien pobre y atrasado dominado por sectores eclesiásticos en 1907 Galdós es elegido por primera vez diputado 1909 es el año de la llamada semana trágica de Barcelona de los desastres de la guerra de África Barranco del Lobo es el año en el que al final noviembre diciembre es elegido presidente de la conjunción republicano-socialista y a finales de ese año es cuando cae el gobierno conservador de Antonio Maura para que unos días antes del estreno de la versión teatral de Casandra subiera al poder el liberal José Canalejas diez años diez meses más tarde en diciembre de 1910 se aprobará en España lo que se conoció castizamente como ley del candado que ponía límites al establecimiento de nuevas órdenes religiosas y en 1910 se da Galdós diputado otra vez en esta ocasión por la conjunción que hemos dicho antes la conjunción republicano-socialista y es en este marco no sé si convulso o no pero de hechos bastante significativos en el que nace de la novela y desemboca en el teatro Casandra trata de lo siguiente una anciana aristócrata diuda dueña de una cuantiosa fortuna está rodeada de parientes arruinados que cifran sus proyectos de vida en recibir de ella la herencia entre sus beneficiarios hay un hijo natural de su marido ya fallecido que está amancebada con la joven Casandra con la cual tiene dos hijos pero esta anciana rica decide que lo mejor que puede hacer con su herencia es cederla a la iglesia con lo cual genera una gran decepción en todos los herederos que esperaban recibir una parte de su fortuna y respecto de Rogelio le dice algo más le dice que le da como legado dos millones de pesetas que es una pasta pero a cambio de que sus hijos sean debidamente educados en la fe católica por un educador como Dios manda y que abandonase a Casandra a su amante Casandra se entera de esto se le gira la cabeza pierde la razón y decide cortar por lo sano y la mata la mata y cuando la mata acaba la función así de rotunda con esta con este con este con este grito he matado a la hidra que asolaba la tierra respira humanidad respira humanidad Electra y Casandra conforman en la escena el más acentuado compromiso anticlerical de Galdós hasta el punto no de justificar pero sí de llegar a explicar el crimen el crimen de Casandra como un grito de asfixia esta rebelión contra el opresor este alzarse por la libertad del individuo como argumento de sus obras hizo que que el teatro baldosiano se produjera siempre sobre todo en el teatro del siglo XX en un ambiente de contienda no solo teatral sino también política de manera permanente polémicas que conducen a retroalimentar su compromiso a retroalimentar su compromiso político la obra Celia en los infiernos estrenada en 1913 en el teatro español tiene como protagonista también una rica heredera joven con vocación de ayudar a los pobres del mundo y que para buscar un amor perdido se hace un viaje hace una travesía por los barrios más miserables de Madrid desde Misericordia escrita o publicada en 1897 no había hecho al dos una descripción tan minuciosa de la pobreza como la que recoge este esta obra un año antes nuestro autor había declarado sus inclinaciones socialistas en una entrevista mantenida para la edición de una de la colección titulada los grandes españoles hecha por dos periodistas autores un poquito de teatro también el entrevistador le pregunta a Galdós que hasta cuando cree que va a subsistir este sistema político de la restauración basada en el turismo y sus corruptelas a lo que él contesta que hasta que haya movimientos extraordinarios dentro del campo socialista y se recoge este diálogo dramatizado entonces cree usted en el socialismo y contesta él sí sobre todo en la idea me parece sincera sincerísima es la última palabra en la cuestión social hizo una pausa el gran escritor luego extendió profética una de sus manos venerables dijo en voz baja el socialismo por ahí es por donde llega la aurora la costumbre de teatralizar las novelas que el propio autor inició ha sido ampliamente seguida por otros incluso durante su propia vida el equipaje del rey José la primera novela de la segunda serie de sus episodios nacionales fue convertida en teatro ya en 1903 la familia de León Roch en 1904 el audaz fue versionada para el teatro por el mismo Jacinto de la Vente y otras después por ejemplo Tormento o la Fortunata y Jacinta cuya versión teatral fue estrenada en 1930 por la misma Margarita Sirvo la obra de Galdós para los escenarios de una forma de otra es decir ya procedente de su novela o directamente tomando sus obras gozó de cierta continuidad hasta y durante la guerra civil del 36-39 después no fue de la Galdós en general ni su teatro fueron del gusto de la España nacional católica como es fácil de colegir la vida cuenta su marcado y compromiso carácter anticlerical en las postrimerías del franquismo se recuperó poco a poco la costumbre de volver a representar a Galdós el 17 de marzo de 1972 José Luis Alonso estrenó en el antiguo teatro de la princesa ahora ya María Guerrero la versión teatral de Misericordia con María Fernanda Adocón y José Bódalón los papeles protagonistas seguramente ustedes podrán recordarlos este montaje se reestrenó en 2000 con el mismo cuaderno de dirección de José Luis Alonso ahora manejado por quien entonces había sido su ayudante de dirección Manuel Canseco con la Adocón de nuevo como protagonista ahora más próxima a la edad del personaje que le tocaba representar la protagonista Benina y en la que en la que tuve el honor de participar en la de 2000 no la de 1972 como ha señalado antes Fidel y no solamente yo sino alguien que creo que está escuchando esta charla y a quien después les presentaré es una versión muy brechtiana firmada por Alfredo Mañas en la que hay un coro de mendigos que hacen intervenciones cantadas lo de brechtiana viene porque Brecht recuperó en el siglo XX el papel de los coros que representan lo que los espectadores están pensando sobre lo que está sucediendo en el escenario que era el papel que cumplían los viejos coros del teatro antiguo de Grecia y de Roma esto que es traído para nuestro teatro contemporáneo por el autor alemán Bertolt Brecht ha tenido largo recorrido y la versión teatral de Misericordia hecha por Alfredo Mañas responde muy bien a ese patrón el mismo el mismo Mañas es autor de la versión teatral de la novela Miao estrenada el 28 de diciembre de 1986 en el Teatro Lara esta vez ya con la dirección directamente de Manuel Canseco merece ser citada también la más reciente de la que yo tengo noticia que es la realizada por Jerónimo López Mosso sobre la primera serie entera de los episodios nacionales que él tituló Puerta del Sol con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente y que fue estrenada en el Teatro Albénit en 2008 en el Bicentenario del levantamiento contra los franceses dentro del marco de la dominación francesa de la de la guerra de la independencia hay más puestas en escena de la obra de Galdós que me hace en quitarse la de San Quintín que hizo José Antonio Hormigón en el año 83 la de Francisco Nieva ese mismo año de Casandra el abuelo de Fernández Montesinos en 2005 o la Electra de Ferran Madico en 2010 y en fin la versión de la novela Doña Perfecta ojo de la novela de la obra de teatro que llevó a los escenarios de María Herrero Ernesto Caballero en 2012 hay que mencionar también sus adaptaciones para funciones musicales en las que el propio en algunas de las cuales el propio Galdós participó él había estudiado música en Las Palmas y continuó recibiendo clases de piano cuando llegó a Madrid incluso parece ser que organizaba veladas musicales en las que él mismo interpretaba piezas de Bach de Haydn y sobre todo de Beethoven algunas de sus novelas como Doña Perfecta Gloria y sobre todo María Nela fueron tomadas como argumentos para obras líricas en la vida de Galdós en años posteriores es destacable la versión de María Nela una ópera en tres actos que propició el propio Galdós y cuyo libreto debemos a los hermanos Álvarez Quintero pero sobre todo los que gozan de más éxito por sus adaptaciones musicales son los episodios nacionales algunos de ellos hechos en vida de Galdós por ejemplo la versión de Zaragoza para los escenarios que es una zaruela hay incluso algunos dramas que fueron versionadas para parodias para parodias cómico-líricas les voy a mencionar alguna que no está mal porque se ve el gran éxito que tuvo la obra de Electra que hizo que dos meses después tuviera ya su versión chusca en una zarzuela que se tituló Alerta seudoparodia político-musical del famoso drama de Don Benito Pérez Galdós Electra en un acto dividido en cuadros en verso esto es del propio 1901 o por ejemplo la versión cómica del abuelo que tituló El abuelito y que tiene música de Manuel Fernández Caballero y en fin hay algunas piezas de género de género musical que gozan de cierto éxito que permanecen en el repertorio actual les señalo solamente estas dos El equipaje del Rey José drama lírico en un acto y dos cuadros sobre el episodio homónimo de Benito Pérez al 2 con música de Ruperto Chapí o con música de Joaquín Valverde y Federico Chueca los autores de la de la Gran Vía de Cali el episodio nacional homónimo de Don Benito El 2 es la es la principal figura del drama social del salto que va del siglo XIX al XX pero con estéticas más tradicionales más melodramáticas menos innovadoras otros aceptaron el reto del teatro realista que esto merecería una conferencia aparte que a lo mejor hay ocasión ocasión de dar pero solamente para que se hagan una idea les nombro estos títulos que les da a ustedes una imagen de cuál es el teatro del que estoy hablando El pan del pobre de José Franco Rodríguez que fue estrenado en 1894 o El padre Juan de Rosario de Acuña la autora que tiene un héroe republicano anticlerical que es muerto por culpa del padre Juan que es cura que luego descubre que era su hijo al que ha matado que fue un escándalo y que se prohibió al día siguiente del estreno es también el tiempo de Terra Baja de Ángel Guimerá y es el tiempo del emblemático Juan José de tan largo recorrido de Joaquín Vicenta podemos ver la influencia de su teatro en el teatro posterior tirando de algunas de sus líneas temáticas o usos dramáticos por ejemplo la estrecha y muy criticada vinculación de novela teatro ha generado pues felices creaciones literarias posteriores piénsese en las comedias bárbaras de Valleclan que habitan ambos géneros pero donde queda una huella patente de la línea continua que va de Galdós hasta aquí es esa que asciende desde el realismo psicológico de Jacinto Benavente que pasa por esa búsqueda de la realidad existencial de los personajes de Güero Vallejo y que llega hasta la generación realista conocida así de los años finales de los 50 y de los años 60 y comientos de los 70 en la que se hallan nombres tan relevantes como Alfonso Sastre Lauro Olmo José Martín Recuerda o José María Rodríguez Méndez que son tributarios del teatro galdosiano la recepción de Galdós en el teatro de nuestros días es más bien divia ni siquiera en este centenario que tengo la sensación de estar cerrando yo hoy ni siquiera en este centenario se ha visitado su repertorio escénico como hubiera sido esperable si se han hecho homenajes con lecturas de textos suyos no teatrales y se han compuesto obras con el propio Galdós como argumento protagonista por ejemplo el teatro español programó a final de año un ciclo de lecturas dramatizadas de obras suyas esto sí su teatro en la que destacaré la versión íntegra de Electra en un montaje para lectura muy moderno en su concepción pero homenajeando a la vez el legendario estreno hecho en su día dirigido por Esther Belver o la obra Galdós sombre y realidad de Ignacio del Moral y Verónica Fernández que propone una reflexión del personaje sobre su obra y su vida ya en su vejez a través de la relación suya con distintas mujeres tanto reales como de su creación literaria que formaron parte de su biografía sentimental y creativa respectivamente ha habido otras experiencias semejantes por ejemplo en el teatro Fernán Gómez Galdosianas de Fernando Méndez Leite que toma textos de varias novelas para poner en escena igualmente a varios de sus personajes femeninos la versión de Fortunati Jacinta realizada por Laila Ripoll y Mariano Llorente para La joven compañía una compañía de teatro privada compuesto por actores jóvenes y buenos también ellos han realizado El último viaje de Galdós en el que realizan un recorrido simbólico por la vida de Galdós camino hacia su muerte o El crimen de la calle Juan Carral donde el dramaturgo colombiano Fabio Rubiano toma los artículos que Galdós publicó sobre este famoso crimen del cual de vez en cuando también saca parte del suceso en alguna de sus obras de teatro Ana también a nosotros nos llevará el olvido con este poético título es una versión que hizo Irma Correa de Tristana también estudiando en el teatro Fernán Gómez y en fin con el título Galdós enamorado un texto de Alfonso Zurro se hace una obra de teatro a través de las cartas en que Emilia Pardo Bazán enviaba a Galdós y que tendría que haberse estrenado en el teatro Pérez Galdós de Las Palmas si no hubiera sido porque un accidente de la actriz lo ha impedido pero ya parece que se está recuperando esperamos tener ocasión de ver a estos dos grandes actores que protagonizarán esta función y que son ni más ni menos que Emilio Guterres Cava y María José Goyanes que espero se recupere muy prontito pero prácticamente nadie se ha atrevido con el teatro de Galdós ni siquiera los que en la oligarquía escénica actual suelen administrarnos notables monsergas eurodidácticas en las que descubrimos lo incultos que somos nosotros y los listos que son ellos ni siquiera estos que están siempre vigilando nuestra conciencia y nuestra alma han tenido a bien educarnos en esta ocasión con el teatro de Galdós hay alguna excepción y ahora en tres minutos les hablaré de ellas lo más destacable de su teatro por resumir es su intención es decir su compromiso en modernizar la sociedad española criticando sus valores y sus estructuras más rancias para ello echa mano de recursos y de los referentes a su disposición las ideas del naturalismo de Zola los relatos vikensianos el drama ipsemiano como hemos visto el teatro clásico que aporta aspectos temáticos mitológicos a su obra electa Cassandra o la admiración por Shakespeare cuya forma de construir las intrigas le sirve de modelo para hacer las suyas propias se le reprocha la amorosidad en el avance de la acción y es porque el autor lo que quiere hacer es llegar a la justificación de cada personaje lo que en el argote teatro conocemos como el estudio de carácter que lleva a que incluso los personajes malos los que tienen una connotación negativa a veces tienen razón uno comprende por qué hacen lo que hacen y hasta te llegan a caer bien en algún momento durante los pasajes de la función no son los traidores del melodrama es decir son gente que tiene sus razones entonces uno puede llegar a creérselo esa es probablemente en materia teatral la principal conquista del teatro de Galdós para conseguir esto es necesario escudriñar muy despaciosamente en las razones en los sentimientos y en las determinaciones ambientales de los comportamientos humanos las dificultades para la aceptación del teatro baldoseano en su tiempo y la causa de algunos fracasos era la existencia como hemos visto antes de un público no educado incapaz por lo tanto de comprender la tragedia y el drama apto solamente para el melodrama para lo anecdótico eso explica la aceptación parcial hoy por hoy en nuestro país el canon teatral se alimenta sobre todo del siglo de oro y da un salto inmenso hacia el siglo XX por los siglos XVIII y XIX se pasa casi como saltando por las piedras de un torrente casi de puntillas desde hace unos pocos años se ha incorporado don Ramón de la Cruz alguna vez Moratín bastante el Tenorio de Zorrilla y de vez en cuando se visita don Álvaro o la Fuerza del Sino dejando aparte en la burbuja del teatro lírico nacional el repertorio de Zarzuela pero si en España se visitan una y otra vez las obras de Ibsen o de Chejo parece claro que el teatro galdosiano debe volver a los escenarios sencillamente porque los personajes de Galdós se parecen más a nosotros que los rusos por esa razón y porque las propuestas de defensa de la libertad del individuo y de la justicia social son en Galdós tan difícilmente igualables como necesarias de escuchar en una forma tan rica y matizada como la de su literatura Pérez de Ayala en su conferencia Galdós y la tolerancia de 1929 decía esto hay que llegar a que los jóvenes españoles duerman con un libro de Galdós bajo la almohada que yazgan en edad fecunda con la tolerancia madre del conocimiento entonces España conquistará el mundo del espíritu pero no hasta entonces no sé si tanto como como poner un libro suyo bajo la almohada a lo mejor basta con ponerlo en la mesilla de noche pero quiero concluir esta charla con el recuerdo de quien es mucho para la historia de nuestro teatro y de nuestra poesía en 1908 Galdós dio una serie de mítines en apoyo a lo que se llamó el bloque liberal conformado por progresistas republicanos liberales y así recuerda el de Granada en diciembre de ese año Federico García Lorca yo recuerdo con ternura a aquel hombre maravilloso aquel gran maestro del pueblo don Benito Pérez Galdós a quien yo vi de niño sacar unas cuartillas y leerlas teniendo como tenía la voz más verdadera y profunda de España les he dicho antes que les hablaría de la excepción respecto al no abordaje del teatro galdosiano en el centenario que va concluyendo Manuel Canseco que se ha salido dos veces en la conferencia ha hecho una versión de la obra de teatro realidad que básicamente consiste en una reducción de personajes para concentrar la trama esta pueden ustedes todavía verla y espero que lo hagan porque se va a representar en los teatros del canal ahora en febrero entre el 17 y el 21 de febrero y entre ustedes están aquí me parece si no me equivoco escuchando la charla algunos de los actores que intervienen en esta función convencerles me ha costado relativamente poco porque yo también formo parte del elenco de esa representación entonces si esto es así y si me están escuchando Adolfo Pastor y Cristina Juan les voy a pedir como suele ser costumbre cuando aparezco por este foro de ustedes que nos den lectura a un pequeño pasaje de la función de realidad Adolfo interpreta el papel de Federico Viera el crápula aristócrata empobrecido y Cristina Juan interpreta Leonor la Peri esta casquibana divertida que ayuda al pobre aristócrata a salir de sus acuros y en este fragmento que hemos seleccionado pues aquí se hablan de las cosas que hablan estos personajes que tienen que ver con los asuntos económicos y amorosos que tanto les unen entonces es ahora el momento en que yo me callo cedo la palabra y me confirman los compañeros que están ahí hola buenas noches estamos está Adolfo que bien nos presento Adolfo Pastor y Cristina Juan hola Cristina hola que tal hola no sé si tengo algún otro actor de la función presente Alejandra está por ahí está Alejandra por ahí la he visto ah bueno pues nada si tenemos si si la veo aquí ya tenemos también a Alejandra yo no sé si me oís Alejandra hace el papel de Augusta Cisneros la burguesa acomodada que protagoniza un bonito adulterio con el crápula empobrecido aristócrata Alejandra que no es María Guerrero sino mucho mejor porque es mejor actriz es más guapa estás equivocadísimo mi nombre real es María Guerrero tócate las narices bueno pues entonces con el permiso de todos ustedes de la concurrencia de la UMER pasamos a escuchar a Adolfo Pastor y a Cristina Juan gracias gracias hola Mico dispensa el plantón hay que echar memoriales para verte ¿cómo estás? a ver esa carátula un palidez tenemos ojos y ojos tristes ay 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 pobrecito de mi alma ¿y tú qué tal? ya lo ves vendiendo vidas ¿recibiste mi papel? claro que lo he recibido pues aquí estoy verás supí ayer por torquemada lo que te pasa y la que te tiene armada para hoy ese pillo me entraron ganas de echar un capote por ti como tú lo has echado por mí cuando me he visto en la cuna de la fiera conozco tu buen corazón y tus desplantes de generosidad puesto que entre los dos hay confianza hablemos nunca siento ante ti el embarazo que estas materias me producen ante otras personas con quienes tengo avistad que yo soy tu amiga de la entraña y los demás no son de aquí estoy contenta esta mañana te eché las cartas y en ellas vi que saldrías bien del soponcio que célebre y que dijo el naipe primero salió disgusto grande ya sabes el siete de espadas en un corto camino cuerpo y pensamiento de un hombre moreno la cosa era bien clara y si mal ya lo creo no lo tomes a broma pues encendidas las velitas y dichas las santas oraciones eché lo que ha de venir y que creerás que salió pues recelo por la mañana el caballo de bastos que eres tú yo soy el pues la mujer de buen color que soy yo y por fin el tres de oros sabes tú lo que significa el tres de oros debe de significar una cosa muy buena pero vamos al grano leonorilla que no hay tiempo que perder tienes vil metal eso que el marqués llama el nervio de las naciones no hijo mío estoy como el gobierno no tengo una peseta entonces a qué me has llamado yo pensé que nadabas en la abundancia no mico yo no nado en nada pero tampoco me ahogo en poca agua explícate en fin muy poco tengo disponible pero dinero hay ¿dónde? qué sé yo por ahí en cualquier parte y habiéndolo lo traeremos acá para no cansarte anhelo que el gobierno pez norar no se dice así tengo alhajas y buenas mira tonto la sota de bastos junto al tres de oros quiere decir que la mujercita de buen color se atufa trinca sus joyas y se va con ellas a casa de peñiscola ¿te parece bien? pareceme atroz y lo acepto por la terrible ley de la necesidad con pena pero sin rubor pasmate como se pasmaría el mundo si lo supiese que extrañas relaciones estas no somos amantes lo fuimos somos amigos tan solo pero esta nuestra amistad es un fenómeno psicológico que ¿sabes lo que es psicológico? psicológico quiere decir del alma un fenómeno mira haz el favor de no llamarme a mi fenómeno ni tampoco a nuestra amistad quiero decir que esto nadie lo entiende más que nosotros por nada del mundo acepto yo de un amigo de mi clase ciertos favores ¿por qué los acepto de ti sin que mi decoro se sienta herido? no puedo explicármelo ¿qué significa esta fraternidad que entre nosotros existe? ¿se funda quizás en nuestra degradación? yo envilecido tú también nos entendemos en secreto tal vez si tus auxilios se hicieran públicos yo los rechazaría con honor y yo me pregunto ¿esta amistad nuestra no es de la mejor ley? ¿no habrá en ella escarbando mucho algo a lo que pueda darse en nombre de virtud? no, no, no puede ser que desvarío no te devalen los sesos para encontrar el nombre de estas cosas son cosas cosas de la vida cosas eso cosas qué confusión ¿seremos tú y yo tan malos como parecemos? ¿quieres callarte? no es por alabarme pero conviene recordar que yo también supe ayudarte en trances críticos de tu vida justo como yo a ti ahora en fin bueno debe de ser esto porque yo aunque corra mis temporales siempre tiro hacia ti como la cabra al monte cuando pasan muchos días sin verte estoy intranquila y si oigo decir que caes enfermo me pongo de mal tempré me enamoro de este del otro del de más allá poco me importa engañar cien veces a quien más me entusiasma y encajarle un sinfín de mentiras sin embargo no teniendo amores contigo como no los tengo primero me corto la lengua que decirte una falsedad sí sí en cuestión de amores ella rueda por su lado yo por el mío y venimos a apuntarnos en este punto inexplicable de nuestra confianza que es para mi alma de gran consuelo ¿en qué piensas monín? en algo que a mí me pasa ¿amores? oh no tenemos lío ¿puedes contarme tus penitas? ¿a qué señora engañas ahora pillo? porque señora de ser y de las buenas pues algo hay pero la confianza contigo tiene su excepción y el nombre no esperes que te lo diga bueno guárdatelo no le vaya a dar el aire ¿la quieres mucho? te diré me gusta es mujer hermosa apasionada muy superior a lo que yo merezco pero ¿pero? ¿el perito ese quiere decir que no te entusiasma? despierta en mí ilusión de amor pero no sé qué barrera qué zanja infranquilable me separa de esa mujer quizás sería mi felicidad si entre ella y yo pudiera existir esta confianza esta sinceridad este abandono mutuo de los secretos más penosos de la vida mi alma se divide la parte que tengo aquí me vendría bien allá para completar lo otro ¿y piensas llevártela la canallita? pero no nos descuidemos hijo mío ya ves que yo te hablo de mis cosas como tú dices cuéntame las tuyas las mías son tan públicas que en rigor más que contarlas debiera desmentirlas para figurarme que no son verdad muy bien pues muchas gracias gracias si quieren saber cómo sigue y lo que viene antes y lo que viene después ya lo saben en los teatros del canal del 17 al 21 el mes el mes que viene acabo de enterarme que no solamente está Alejandra Torray también sino que tenemos a Cristina Palomo los alter ego de María Guerrero y Concepción Morel de suerte que tienen ustedes al reparto entero o de la versión de realidad de la función así que están ustedes vigilados y rodeados bueno pues muchas gracias a Adolfo Cristina gracias a todos los escuchantes gracias Fidel Rosa por la oportunidad de poderles haber hablado de nuevo y hasta otra ¿no? o lo que manden lo que manden las autoridades lo que antes tenemos que daros las gracias también a vosotros gracias a ti Juan Carlos que siempre eres tan expresivo erudito y nos cuentas tantas cosas y sobre todo también a los tus compañeros y amigos que nos han estado ahora deleitando con esta última parte a Adolfo y a Cristina siempre solemos abrir un turno de palabras entonces si alguien quiere preguntar alguna cosa pues lo podemos hacer se me ocurría una cosa para empezar Juan Carlos y es que tal como nos has contado la parte teatral de Don Benito primero para mí es un descubrimiento porque desconocía casi todo pero en segundo lugar parece como que estuviese buscando como que era imposible por el tipo de teatro que hace el tipo de obras que hace que pudiesen darle el premio Nobel no por nada exterior sino porque en el interior estaba pisando todos los callos yo creo de los pies más importantes que podían haberle hecho algún empuje para eso o no bueno parece ser sus biógrafos cuentan esto dos o tres tres intentos creo por parte de sus partidarios promocionarle hacia el premio Nobel y tantas veces frustrada yo he señalado una de ellas en la que se utilizó a Menéndez Pelayo para contraponerlo y de esa manera dar una sensación a la academia sueca de Virigay hispano y que mirasen hacia otro lado pero hubo dos intentos más hubo dos intentos más y entonces bueno no lo sé probablemente probablemente su literatura y su conformación ideológica no tendría que haber sido obstáculo para esto si si las cuitas internas no se hubiesen pronunciado de la manera que se pronunciaron es decir no parece no parece que su anticlericalismo o su carácter en su día modernizador del del teatro y desde luego sus aportaciones narrativas pudiesen ser obstáculo para esto si parece ser según cuentan según la noticia hasta que llegan los que a los biógrafos que esto estas peripecias recogen que si tiene que ver con eso es decir con boicots internos dentro de nuestro azaroso país rosa rosa no sé si hay más palabras o hay alguna yo yo no las veo pero sí quiero decir que ha sido como siempre un placer escucharte y a ver es que para empezar tienes esa voz tan teatral que da gusto escucharte pero es que siempre nos cuentas cosas que son súper interesantes y que yo por ejemplo había muchísimas cosas que no sabía me alegro que lo haya dicho Fidel también porque me he sentido súper inculta pero me alegra que también Fidel lo haya planteado me he enterado de muchas cosas me ha parecido súper interesante la conferencia y bueno no sé has mantenido mi atención todo el rato muy muy viva o sea que me ha encantado la conferencia muchas gracias como uno nunca sabe muy bien como abordar nada por más que sea apetecible la propuesta y esta la era y lo que siempre pasa es que uno se queda con el sabor de lo que se ha tragado es decir de lo que no ha contado he ido renunciando a algunas cosas y me estaba doliendo mucho no decir gracias gracias por tus palabras y me estaba doliendo mucho no señalar que probablemente entre todo el teatro de Galdós su obra más conseguida tal vez sea el abuelo el abuelo tiene una factura teatral muy minuciosa con mucho equilibrio entre los personajes y donde las cosas de emoción tanto entre los personajes como la que se traslada al patio de butacas no es difícilmente igualable por alguna de otras funciones suyas hasta tal punto que bueno el mismo José Luis Garci fue capaz de hacer una película de este relato bien de su obra bien de su novela sin que le quede cursi todo el rato es decir hay momentos en que está hasta bien es decir que creo que tiene también mucho que ver en eso el papel de Fernando Fernández puedo decir una cosa sí claro Juan Carlos enhorabuena por tu conferencia a la vez tan densa y tan fluida es una alquimia realmente una información más te puedo pedir no se trata de cambiar a Ibsen por Sófocles pero eso de Electra Casandra etcétera ¿hay ahí un sustrato de teatro griego puramente nominal hay algo más de fondo y si me permites una segunda pregunta más personal después de realidad si pudieras participar en el montaje de una obra de Galdós ¿cuál sería? Gracias Electra hay que ir hay que hay que hacer Electra hay que hacer Electra y hay que yo quiero ser Pantoja yo quiero ser el malo porque a mí se me dan muy bien los malos entonces me parece indispensable recuperar Electra pero hay hay otra que he nombrado de pasada que me parece que es muy muy sustanciosa que es La loca de la casa La loca de la casa creo que es una buena una buena función que ofrece muchas posibilidades escénicas y que los personajes tienen un dibujo muy muy interesante hay algo de los de los mitos de los mitos griegos no es muy visible no es muy visible porque el nombre de Electra sobre todo responde a a ese juego de palabras consistente en relacionarlo con la electricidad y con la modernidad que ésta supone cuando la obra se estrena pero sí se ha encontrado algún tipo de de parecido con con la con el personaje de Electra tanto en la obra de Sócocles como en la de Uripides puesto que los dos la llevaron al escenario hay varios rasgos pero hay uno que es probablemente el más notorio y es que la relación del jesuita Pantoja con la madre de Electra parece estar evocando los ilícitos los ilícitos y meneos de Cliternestra con Egisto tras la muerte por traición de Agaminón en los relatos de Sócocles y de Uripides y a esa venganza lanza la furia Electra en la antigüedad a su hermano Orestes y recordemos que en el drama galdosiano máximo el vengador de la ofensa que sufre Electra se le hace pasar por hermano entonces digamos que esta relación erótico parentesca está en el sustrato el sustrato de esta relación erótico parentesca de los dramas griegos se traslada de una manera bastante visible a la trama de la de la función y en cuanto a Casandra que no tiene una obra de teatro en la antigüedad griega pero es un personaje que aparece en diversos en diversos dramas en diversas tragedias griegas lo que la caracteriza a ese personaje es que es un una 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 divina es una especie de bruja de divina que le da estos poderes a Polo al que luego traiciona y es castigada a la desgracia al sufrimiento y a una condición marginal y al concubinato todas estas notas están en el personaje de Casandra pero lo que hace Casandra es relevar es rebelarse contra el opresor que es exactamente el arranque que tiene al final del drama Casandra cuando mata a la opresora que ha decidido quitarle a su amado y a sus hijos entonces estas condiciones en las que ella viene y este arranque final es lo que hace que el nombre de Casandra se le pueda otorgar emparentándolo con su homón o de la antigüedad hay siempre algún personaje tanto en Electra como Casandra que tiene que hace una explicación erudita sobre la referencia del nombre le dice ah te llamas Electra como aquella o en Casandra ah te llamas Casandra como aquella sacerdotisa de Apolo etcétera etcétera entonces por si acaso no nos habíamos dado cuenta ya le pone estas palabras a un personaje para que caigamos en la cuenta pero sobre todo esas características personales en las relaciones familiares y amorosas en el caso de Electra y en las características personales de Casandra y su impulso final es en el que puede se puede emparentar con sus homónimos gracias bueno no veo no veo a nadie más que quiera que quiera intervenir bueno pues una vez más abrieron los micrófonos y vamos a dar un aplauso muy fuerte a Juan Carlos espera Juan Carlos en la anterior conferencia nos descubriste un teatro al menos para mí del siglo o del actual que me dejó un poco conmovido y muy interesado ahora nos has descubierto a un Galdós en el teatro tanto realista como simbolista que a mí me parece también para mí otro descubrimiento muy importante quiero que vayas pensando en el siguiente descubrimiento para los que sabemos muy poco de teatro infinitas gracias a las personas que te han acompañado y ahora te aplaudimos aunque sea virtualmente gracias besos para ti gracias 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 y otro gracias a todos muchas gracias bueno pues fue un placer muy grande muy bien Juan Carlos muchas gracias a vosotros muchas gracias besos gracias y también a Adolfo y a Cristina también esperamos ir esperamos ir a veros muy bien si no se mueven en grupo porque todavía estamos en esta tesitura pues cada uno por su cuenta pero a ver si podemos veros muy bien hasta diciembre adiós hasta pronto adiós 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 a todos adiós 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 hola Paco hola 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 Pepe, hola Inés Hola, hola Hola, hola Caracola Bueno, pues nada, hasta la semana que viene Adiós, que lo paséis bien Adiós Adiós Adiós